ello que transa noticia súper importante ya tienen en la descripción el link para preservar el primer track producido totalmente por el equipo de yo tv no te lo puedes perder carnal dani braz con instrumental bastante siempre es con bastante talento y pues nada nos vas a apoyar tienes el valor o te vale o quien gana chicos mecha o su jefa yo creo que chuty o ganar mi jefa al ver esta batalla yo creo que gana chuty directo no creo que igual tenga en cuenta esto estamos viendo un david versus goliath de nuevo chuty dejó de ser david no hay cosas que no sé el segundo o tercer de todos los demás mira yo creo que no es tan fácil como saco el modo práctico yo rápido genial al igual que el anterior yo te la puedo acotar el nivel está muy bajo soy campeón internacional así que como le subo el nivel al tutorial el chuty es un tipo vieja escuela que tiene mucha carrera pero tu carrera es muy vieja colega y a cambio la generación hoy ya se inventó la rueda sobre el dibujo lo saben mucho los pibes su bueno por lo del dibujo es mi apellido martínez y que me hablen del paisaje adentro del freestyle hoy te voy a pintar la cara al estilo paisajista la verdad está bien conmigo soy un paquete de galletas porque lo dejo surtido además que pasa el libro no se me compara hoy le cierro el facebook le estampo el libro en la cara por facebook por la que recibo yo rapea por instinto y yo rapeo distincivo hablarme de sencillo la verdad es súper triste porque nadie conoce de chuty un buen single bieeen pues hasta ahorita hasta ahorita ganando mecha no siento que aquí o sea siento que la batalla la puede definir y no ha hecho nada de ese pedro la neta eh juro chuty me lo fundo va a saber que van a hacer ya lo ve como piensa que me puede ganar el esto es de raperos no de reggaetoneros pa que el mundo entero se quede con el plan b ah por chinchuimali caballero ¿no? jajaja es que es lo que manda no hay réplica frente al de los recursos de wakanda aunque ya le duela yo vine pa darte escuela la gente me quiere se viviente porque prefieren a un maestro duro antes que un alumno prepotente oh yeah hoy te gana el de entrevías porque llevas ya 10 años haciendo fantasía porque sabes con el empeño hacen rimas para cualquiera las mías son de diseño jejeje nice vas a ver mi hermano tu cabeza ha hecho sol out porque estás limitado ah dime compa no es la portada es que yo soy la palanca para este la porta aunque no lo creas yo soy un loquillo porque estoy mal de la azotea enfrentar mameta no me preocupo para estar a mi nivel ¡Es el mejor que salga en el grupo! O sea, siento que me gustó más Chuty… Pero no ha visto más… Siento que Mecha se esforzó más. Ah, batalla de esfuerzo, ¿no? Batalla de esfuerzo. O sea, no es de quién tiene más talento. El esfuerzo combinado con el talento es la fórmula. O sea, si Bennett te gana con su 10 % pero tú haces 100… Que te la den a ti, aunque le llamamos Vergel Venet, ¿no? Por no haberme dado el 100 %, porque compartimos la misma pasión. Se lo sí, coben eco. Vas a ver que esto no es agridulce, te lo conduce. Tú quieres ser como Swift, pero esta derrota no va a ser dulce. Lo entendiste, vaya triste, pero qué penoso. Piensa que me gana mi pana, lo mando al mozo. En la final pierdes con un coloso. No tiene dolor, porque en este sistema ha salido nervioso. ¡Ay! Me lo fundo y me lo cargo, soy el mejor. Me llevo todos los puntos y punzón. Y yo, verás que gano, no hay desafíos como las trayectorias. No se siente igual en tu cuerpo que en el mío. ¡Uy! Me queda una pelele. No te pongas a mirar como diciendo, idiota, que te duele. Así que vas a ver que es un enfermo. Físicamente estás bien, porque el dolor fue hace un terno. ¡Ya, ya! La verdad que no sabe hacer un ex. ¿Quién lo van a ver perder en frente al Matú? Y si hablas de flow, no se compara contra mí. Hoy te meto al House of Pain, rapea Cypress. ¡Gilas! Ok, no tiene razón. La verdad que hoy te quemo, te voy a causar ardor. Si te meto un golpe al ojo, te va a causar dolor. Y cambio la D por C, porque cambia de color. ¡Ah! Tengo más trayectoria. La temática cambia o sigo con la misma obvia. Porque la verdad parece que lo maneja tu novia. Porque esto se trata de sangre, sudor y gloria. Última. ¿Se la cambiaron? No me dices nada, de verdad. Me cago en tu manera de rapear. Si me toca Gloria, yo lo pongo a bailar. Porque soy Moto Moto y es Gloria en Madagascar. Ey, ey, ey. ¿Qué está pasando? Que era de tres compasos. Como chutei rapio cuatro y el rapio cuatro se pasaron 20 segundos. Joder, joder, joder. Ah, entonces, cuando el chutei lo cayó, estuvo mal, güey. Y va ganando Mecha, pues, güey. DJ, lo tenemos. Era… Vámonos. Un error. Un error de ambos, ¿no? Y del Mecha por no ser una cruzante. El problema es de Mecha. Seguí rapeando también. Pero los hosts tuvieron que haber parado, fueron los hosts. Eso tienen que pedirme perdón. Porque claramente en la final hay un español. Y como saben que la Gloria la voy a ganar yo, tienen que cambiarme el tema porque les causa dolor. Me gusta que usen las dos. Dale, Chuty, la reputa que te parió. Yo gano la Gloria ganando, perdiendo el evento. Porque aún no te vi sonreír en ningún momento. No disfrutas el que está ahí tanto como antes. Desde que, gracias a la Gloria, constataste. ¿Sabes qué pasa? Que me cago en tus poderes. Porque sos consumista. Te dormiste entre tus laureles. Hoy hago arte. Mi sueño siempre fue enfrentarte. Y gritarte la reconcha de tu madre. Hoy duermo entre la Gloria. Tengo un sueño distante. Vas a ver que conmigo no hay escapatoria. Porque la victoria es notoria. Claro que son tus días de gloria. Yo soy el puerta del museo. Porque no te dejo entrar en la historia. ¡Sí! Fin de la partida. Así que vas a ver qué va a contar. Mis laureles me hacen equivocar. Tengo la Gloria del César. Y no sé dónde tengo el pulgar. ¡Ahhh! ¡Que me vino a contar! Es por eso que te gano. Pero dímelo, mi broda. Tú piensas que hay más ocasiones, broda. Yo vine por la Gloria. Esto es aquí y ahora. Última. Pero qué colega. Juntan los dos en el tema. Me folla tu novia, Glora. Haciendo esquemas. Por mucho que sea español. Y eso sí que os duela. ¡Ay, no! Ah, siendo que se puso incómodo un poquito, ¿no? Muy cómodo. Fue el feo del error. Vamos a la... Los mocs debieron... Sí. Haber cortado ese bebé. ¡Vamos, bolos! ¡Ajá! ¡Claro! ¡Renunciado! A ver si yo reemplazamos. Sí, no sé, la verdad. Beat mode. Vamos, y caballeros. Nos toca bailar en el beat mode. ¡Ay, ay, ay! Señor Chuty. Ok. You have to beat. ¡Eh! Dice por aquí que Drill, dile al micrófono que se te escuche bien. Drill. ¡Ay, ay, ay! ¡Deremos Drill! ¡Nuestros señores DJs de excepción están buscando ese Drill, pero yo antes de nada quiero ver a Colombia brindar! Para variar, ¿no? Pero... ¡¿Dónde estamos? ¡Vamos, vamos! ¡Chic, chic, 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 chic! ¡Como! ¡Tilo! ¡Y se lo damos en tres, dos, uno! ¡Let's go! De la mala práctica, lo que ha preguntado al principio mi pana, pero la verdad que se quiere portar, pero que me va a hablar si no me gana. Tú querías subir en internet, para ti, mi culpa en mi pana, yo soy el Sekiro porque siempre subo mi dificultad contra el que da la campanada. ¡Ajá! No me, no me, no me gana, que va a contar, es por eso que mirá como yo salgo y le doy una palia espectacular, pregunta que cómo se sube el tutorial, muy buena pregunta, frente a tu tutor legal. ¡Ajá! Su papá, ¿no? Pero que te gano, dime lo que más, es imposible que me gane en esta ocasión, porque ya sabe que yo he venido para meterme en balizón. Las variaciones te importaban, bro, tienes muchas más que el lobo y muchas menos que yo. ¡Oh! ¡Uh! Dime lo que me vino antes, que ya, eh, el título se va a matar, ¿sí? ¿A ti? Sí. Él es como un marro en el Twitch, no puede cobrar, tiene problemas de beats. ¡Oh, yes! No puede cobrar porque tiene problemas de beats. Nice. Tiene una diferencia de edad en esta situación, los niños, mecha, 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 campeón, los hombres, chuty, 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 calidad superior, última. ¡Ah! Supe yo, escúpenlo, escúpenlo, se piensa que ganan mis panas de frente a su nene, el gómeno. ¡Eh! Ahora yo soy como un séquil y Mr. G, siempre que yo me conozco. ¡Eh! Porque a veces es un genio, porque a veces soy un monstruo. Gran minuto, güey. ¡Ey! Muy gran minuto. Me gustó mucho cómo lo se apróen, ¿eh? Sí, güey. Muy buen beatmob. Siento que tu tía se ha preocupado mucho por ese aspecto. Sí. O también, a lo mejor, ahora puede sonar diferente porque cada vez hay más beat de gris. Un par de cosas. Vamos con un reggae. Es cierto, sí. ¿Cómo? ¡Ay, mi madre! No, un reggae. Y la gente quiere reggae. Quiere reggae. Voy a darle el gusto a manaca. ¿A qué te quieres reggae? Tch, tch, tch. Reggae. ¡Ja, ja, ja! ¡Oye, claro que lo tiene! ¡Wow! ¡Y esas manos arriba! ¡Dónde está que no las veo! ¡Sí! Vamos a ver qué pasa. Esa táctica está buenísima. ¿Cuál táctica, hermano? Se trata de freestyle. ¿Ese mismo lo veis? ¿Ese mismo lo veis? ¿Ese mismo lo veis? ¿Ese mismo lo veis lo que yo? Sí, es el de la gente que no le reggae. Ese también es un cuarence, ¿eh? Tres, dos, uno, ya. La verdad que hablar de de flow me padece un error muy bobo, sobre todo porque saben que controlo. Me habla de que hace variaciones este bobo, todos varían la velocidad, muy pocos los tonos. ¡Oh, no! Aunque no me importa nada, vos tenés muchos temas y ninguno me agrada. Nadie conoce un tema de chuty en esta sala, aunque en realidad sí se saca dos temas por jornada. ¡Aú. ¡Aú. ¡iğ! ¡Ah. ¡Y de verdad condena laרב! ¡Name! ¡Oh. La maca sabe bien cómo es que se rapea, es algo típico. ¡Ah! La turina es mítico. Después de este minuto sale inédito un pingón alcohólico. ¡Última! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Caramba, mi amor! Y que los remilre caga palo. Te gustan las variaciones, con sepárate de mano. Versen los minutos libres, con un corrido tumbado. ¡No! ¡Papá! Este sí se me hace el Mecha, ¿eh? Este round es de Mecha, ¿eh? O sea, siento que el shoot ya costó más, pero si es beatmode… Ajá, exacto. Y somos estrictos con el P de beatmode… Yo creo que definitivamente… En México, te voy a decir que lo han sido. Las dos veces que han hecho beatmode… Sí, me lo he llevado. Ah, tú eres de referencia, ¿no? Tú eres de referencia. Yo soy la referencia. Si Lancer gana, entonces está bien. Si Lancer gana el beta, es beta de… Así que vamos pa'lante, muchacha. No, no. Me encanta, me encanta esta batalla. Está muy buena, cabrón. Tengo el estilo que seguro que lo mató. Ese raperito que seguro que no sabe que lo dice madafaka. Cerraré el vino. ¡Maya madafaka que te topo! ¡Let's go! ¡Let's go! ¿Qué pasa, Pacino? ¡Ah! ¡Baziche! ¿Cómo? ¿Sabes qué pasa? Que tu host te da el tiempo y tu DJ te pone las frases. ¿Qué? Lo único que falta es que streamer se pare y te empiezas a escribir las frases. ¡Ah! ¡Ah! ¡Es lo que pasa, maniga! ¡Me cago en ustedes gallegos con fuego que siempre nos subestiman! ¡Oh, yeah! ¡Es algo muy claro! ¡Es hipómacas para los hermanos! ¡Pero estos vienen de otro continente y nos quieren tratar como empleados! ¡Ah! ¡Pelotudos! ¡Viven vendiendo humo! ¡Siempre te ponen un 2 cuando mereces un 1! ¡Hasta cuando Latinoamérica los toman de pelotudos! ¡Si nos remelamos todos, se meten la liga en el culo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pedazo de bobo! ¡Ja! ¡Gano o pierda, yo no lloro! ¡Ja! ¡No gano por nombre ni por apodo! ¡Pueden infravalorar a uno, pero nunca a todos! ¡Última! ¡Dale, dale, dale! ¡No llevo de mierda! ¡Lo que vos puedas decirme a mí me chupa la verga! ¡¿Cómo? El freestyle cambia, hoy se abren las puertas, prepara el escudo, ¡la revolución se acerca! ¡Cambio! ¡Claro te fundo, ya te las pido! ¡Dice de mí mierda de liga! ¡Tu campeón contesta no ha venido! ¡No tienes respeto amigo, prefieres estar jugando las cartas con Neymar, que empezar a rapear contigo! ¡Ja, ja, ja! ¡Dímelo, bro, ya lo sabes, que tú de pedida, la verdad que te voy a joder y te doy una paliza encima de la tarima! ¡Hey! ¡Hablas de España y es mentira! ¡Eres un putero porque pagarías por estar en mi liga! ¡Holy shit! ¡Lo sabes, cabrón! ¡Será mejor que te voy a joder porque la verdad que tu frase de mierda no hace nada! ¡Es por eso que mi madre te caza! ¡Mira que yo te ganó con frasazas! ¡Normal que sepas que soy español porque soy de otra raza! ¡Ay, cabrón! ¡Lo verga, güey! ¡Pero del alma a quien quiere justificarlo y que lo quiera hacer! ¡Porque ya sabes cómo vino! ¡Es el primero que no quiere que me siga en un mundial siendo argentino! ¡Oh! ¡Dímelo, vato! ¡Sabe que pillo en el beat, en el print, que decir si ya sabes que aquí yo te mato! ¡Oh! ¡Parece cine porno novato! ¡Estáis 12 personas comiendo por un papo! ¡Última! ¡No entiendo! ¡No entiendo en ese contexto del papo! ¡Para qué se me pide que más tengo que hacer! ¡Al menos he venido! ¡Parece con el antidisturbio! ¡Porque mato a metas y asesinos! ¡Cien! ¡El papo en Sudamérica es la parte de arriba del factor femenino! ¡Ok! ¡Pero qué fue lo que dijo, qué fue lo que dijo! ¡Están 12 personas comiendo por un papo! ¡Ok! ¡O sea que solo la está viendo la liga por papo! ¡Su liga parece porno novato! ¡Ah! ¡Ah! ¡O sea, lo dijo algo así, ¿no? ¡El dijo novato! ¡Su liga es porno en el campeonato! ¡No se le dijo, pues! ¡Ele así construyó! ¡Pero está bien! ¡No pasa nada! ¡Yo solo estaba arrepintiendo lo que dijo, güey! ¡Yo no le dije nada! ¡El chute puede construir como él quiera! ¡Está hermoso, güey! ¡Y ahora toda la banda! ¡Eh! El verso está bien mamado, pero nadie se lo reconoce, ¿eh? ¡Oh! Un vistazo, ¿eh? ¡A mí me gusta! ¿Tú qué piensas del beat? ¡Intermedio! Me aburriría si me lo ponía. ¿Sabes por qué yo hablo bien sobre Argentina? ¡Porque a mí no me hace falta hablar sobre el localismo! ¡Es la diferencia en la distrina! ¡Tú hablas de españoles, del oro, de las minas! ¡Porque no somos la misma persona en la tarima! ¡Tú te cagas en España! ¡Yo sigo respetando a Argentina! ¡Oh! ¡Pero rimas que son obvias! ¡Lleva pasando toda la historia! ¡Gente que dice, os quiero Colombia! ¡Y cuando están en España, se cagan en Colombia! ¡Oh! ¡No! ¡Colombia con Colombia! ¡A mí no me ganan! ¡Yo soy un hombre de la noche a la mañana! ¡Como! ¡Pusco vendetta! ¡Pero yo sí doy la cara! ¡Oh! ¡Ok! ¡Dime, bro! ¡Te doy un palizor! ¡Claro que te gano es mi mascota! ¡Pierdes en el cruciflama! ¡Esto es la barra tras otra! ¡Última! ¡No me ganas, mejor gira! ¡Habla de patrocinadores de mi liga! ¡Porque el freestyle es un campo de minas! ¡Porque solo arriesga el que camina! ¡Cambio! ¡Qué cosa! ¡Hermano, vos no tenés razón! ¡Nice, nice, nice, nice! ¡Obviamente que Argentina no te causa dolor! ¡Porque venís a Argentina y que tratamos con la mejor! ¡Pero viene acá y él dice que es de raza superior! ¡Entonces cómo! ¡Cómo! ¡Cómo! ¡Puérate sobre el reno! ¡Argentina la amo! ¡Y a España la quiero! ¡No podés odiarnos ni por fama ni dinero! ¡Si te acordás de nosotros solo mirando al cielo! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Y de Colombia que no es de mi agrado! ¡Yo a Colombia la requiero porque rapean resarpado! ¡Y acá está el café más rico y hay café por todos lados! ¡Ah! ¡Rapeo resarpado de mi liga! ¡Y que da la cara este me dice, bro! ¡Me da la cara la puta que te parió! ¡La de un gil de lado el ego! ¡Decime cuál de las dos! ¡Oh! ¡Sabe qué pasa aquí! ¡Que vos te morirías viviendo en este país! ¿Qué? ¡Él me da la cara! ¡Y quiere hacerlo fijo! Si viviera en Argentina sería igual que acertijo No entendí Los que hacen qué, no entendí La verdad que yo compito y es real El secreto es sensacional Pa' vos sos un crucigrama, pero para sí era un numeral No, ey Si estuviera en Argentina sería igual que acertijo Ey, no la ve Porque sería robado Está medio ambigua, pero creo que es por eso Pero Oh, shit Ah, hay una maldición que está sucediendo Eh, no la veo tan dispareja, ¿no? No, eh Ahí está, un replicón, te lo compro dos, tres Por ahora va un replicón Tal vez Ya saben, ahorita Chuty volvió a hacer gol Sí, sí, todo bien Todos Todos tus encares de batalla Me parecen repetitivos Me aburre La puta que lo parió Porque siempre es el mismo en care El otro es malo Y Chuty es diosa Pero bien que te quejaste Cuando en FMS España contra Dacir Nadie te votó Ahora sentís lo mismo que sentimos todos Compitiendo contra vos Noo Sí En España me trataron mal Y veo que hasta el más subnormal lo nota Pero desde aquí a mi cámara os digo respeto Os quiero, os perdono Porque sois mis compatriotas Parezco el bartender De un borracho idiota Porque aunque me traten mal No dejo de llevarles comas Ese güey tiene un pedo también Tiene un pedorro bien grande Un cacorro Un cacón Un cacón y con un birreo Me encanta el Chuty machingo Un guapo No dejas de llevarles copas A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver ¿Con qué cara le pides perdón a España? Por perder una batalla Flasha que España lo trata mal Siendo que siempre lo sobrepuntúan Le gritan todo Te tratan genial A mí mi liga también me la robaron Porque me la merecía Y no me la dan Pero yo soy buen tipo Porque Papo festeja que gane Y hasta Gazir quiere que yo gane esta final Ay Si Gazir quiere que ganes esta final No habla bien de ti Habla de él mal La única manera En la que esta final estuviese igualada Es que fuésemos como un xilófono idiota Y que a las mismas barras Nos pusiesen diferentes notas Qué buena, mamón Pasada de verga, eh Lo de los conceptos Me parece que sí Está muy marrana Pero la verdad me tiene re cansado Porque el hip hop No solo se trata de dobles sentidos Sino que también De valores humanos Así que Si Gazir quiere que yo gane esta final Qué mierda tiene de malo Si vos siempre lo trataste de hijo Y yo siempre lo traté de hermano No Muy buena, güey Mamá huevo Muy buena, eh Muy buena, güey Muy buena costa Ay, Chuty Puede pasar algo así bien feo Bien raro, güey Una cosa Vamos a preñar Mira, mira, mira Cero mufa Cero mufa Anula mufa Andorón mufa Sí, sí, sí Ya lo que falta es que sirve Ya está, no pasa nada Está muy bien Respeto Llamar a banco solo No pasa nada Eh, al minuto 20 de batalla Ahora somos hermanos y hip hop Pues borren toda su batalla Porque todo su argumento Es que he sido un puto español O no O no O no Sí, sí, sí Sí, cabrón Ya, ya, pelo Sí, hermano No te rías No, no te pongas cara de suicida Porque tú eres el mecha Pero eres el típico que sale corriendo Cuando la mecha está prendida ¿Qué te quejas de que te sirve un pedazo de guacho torpe? Se queja de que a Chuty lo sirvan en una comp Recibimos el mismo castigo torpe Nada más que vos lo afrontás como un niño Y yo lo afronté como un hombre Pero a mí ¿Qué cojones me va a contar? Yo voy a ser campeón internacional Ser un hombre Es muy fácil de verdad Llegar a una pelea Teniendo a 5.000 detrás Creo que pensamos diferente Si habla de mi novia En la temática Frecuentemente Que ganarse esta final No lo va a decir por siempre Porque estamos en Latinoamérica Y hay un cornudo enfrente Preparador, chaval Hablando de la novia Que fue al principio, man Tú eres el Tinder En esta final Estás esforzado Pero te has quedado sin match En serio Chuty se va a quitar De que yo le responda tarde Sigo hiciste lo mismo La reconcha de tu madre A mí me critican Por lo mismo que a él le aplauden Pero claro Como es español Podemos perdonarle Otra vez porque soy español Porque voy a perder Por una nación No por mi estilo Ni mi argumentación Enhorabuena una tela Te ha hecho campeón A mí está campeón una tela Y se ha campeón mi vida Que rapeé por todos lados Hasta estando en Argentina Porque vos querés ver A la escena dividida Mi bandera es color blanco Soy las Naciones Unidas Son las Naciones Unidas Pues que se unan todas juntas Y vengan a la tarima ¿Quién me va a contar? Esta ya jodida bomba Ya no hay más guerra mundial Ya no hay más guerra mundial Vas a perder esta fecha Las frases que me digas Ya están hechas Corre por la izquierda y la derecha Que tengo la bomba al frente Pero sigo siéndome hecha A tu pregunta Decíamos de crucigrama En las juntas Cuando llegaste al freestyle Hijo de puta Ya estaba hecho todo Como el crucigrama De una consulta Lo traicionó el ego Porque respondió a la de antes Y me contestó con miedo ¿Qué? Hice lo mismo Pero te chupó un huevo Confesaste tus pecados Y fuiste a pecar de nuevo ¡Guau! Eso es lo que tú ya sabes Ahora llámame Llorón Por las redes sociales Aquí hay gente con vidas Y con caras reales Las redes quieren que pierda Pero ellos quieren que gane ¡Sí! ¿La verga se acabó? ¡Ooooh! ¿Y esa? ¿Dónde está ese ruido? ¿Dónde está ese ruido? ¿Dónde está ese ruido? Yo creo que puede ser de Mecha O de Chuty, güey Yo también O sea, creo que puede ser Mecha de Chuty O Préplica Sí, cualquiera de las tres Yo creo Sí, güey Cualquiera de las tres La que sea Al chile, güey Es del skipper, güey Es del skipper, güey Porque el freestyle Se trata de esto, hermano Claro, hermano Totalmente, güey Estilo libre, ¿no? No, no, no estamos ahí, güey No, no, para nada, hermano No estamos ahí nosotros, ¿sabes? Y aparte nos está influenciando el lanzo, güey Exacto, güey Si no, si no fuera por el lanzo Un doblaje, ¿no? Un doblaje Porque no, yo estoy hablando normal, güey Oye, viejo El resultado podría ser cualquiera, hermano Un demonio Celesticama, viejo Eh, no sé, güey O sea, creo que se puso incómodo Como que un tiempo para acá, güey En un punto se puso como turbio Porque se pusieron a tirar de vainas muy extrañas Como de Sí, se puso más turbio En tu país, en mi país Me tiró de español Y Mira que yo vengo de este favor A ver, creo que las primas que van a me acuerdo Ahorita Es la del pedazo de tela Sí Eh, y la del hermano, pues La de Tú lo tratas como un hijo Y yo lo trato como un hermano Esa prima me gustó O sea, las dos La del xilófono fue la que me gustó La del xilófono estuvo marranísima, güey Sí, güey Y yo estaba distraído Y por eso no grité como perra, pero No, no La del xilófono para mí fue Mierda Sí, güey Mierda, muchacho Estuvo muy cabrona, hermano O sea, más seguida de Mira, no te voy a preguntar ¿Qué piensas tú? ¿Qué crees que den, güey? Ah, yo creo que van a dar mecha No, hermano Yo creo que van a dar chuty, güey No te creas, no Yo creo que sí van a dar chuty Olvídalo No, no sé por qué Sí, porque es Liga Española, hermano Sí, pues lo hizo así, güey Creo que lo peor Que le podría pasar a chuty Esa es una réplica No, creo que sí es del chuty, güey ¿Crees que es del chuty? O sea, creo que sí Eh, no sé Cuando es de 10 es directa Sí Cuando el conteo de 10 es directa Hijo de su pinche madre No, ya no existe nada Sí, sí creo que aquí el Messi se puede sacar Sí, el chusto, ¿no? Sí, sí puede ser, ¿eh? A ver, qué mierda Qué intenso, cabrón Échate pa' acá, caballero, por favor Están empujando Están empujando Para ver este momento, hermoso Y es que el chuty Llevan media hora batallando No, pero es lo que dice el Skone Que siempre me lo dice el Gonzo Ajá Cuando empiezas a sobrepensar Estando en el escenario La frustración Te posee, pues, siempre Y si te fijas Dieron la public Y el chuty es como Ah, ya no, ¿sabes? Es muy difícil, güey A mí me gustaría luchar también Por lograrse Y hacer esa concentración Pero sí siento que el chuty Empieza con frustración Y el mecha con esto Ya un golpe Sí, exacto Ahora siento que el chuty Tiene que Chuty ha evolucionado mucho, güey O sea, creo que Creo que puede afrontar esto Mejor que otras veces No es la primera vez que se lo hacen tampoco, ¿eh? Claro Chuty tendría que hacerlo Muy pasado de vez Es el beat Para demostrar la diferencia En este momento, creo A ver, veamos Tranquilo Se lo damos en 3 ¿Qué pasó, güey? Dos Uno Let's go Yo te gano y te terminas Te vas sin premio para Argentina El que piense que gana Es como el malo De un juego en la tarima Porque yo tengo más barras Pero tú tienes más vidas Yo tengo más vidas De verdad Tengo más grimas Y no te sacas tu épica En una final, Renida Nada más que en vez de España Te la saca la Argentina Y esta peli ya la vi Sé muy bien Cómo termina Bueno, 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 bueno Que sabes de verdad Quién es el campeón Yo hago rimas serias Tumetinas de español No es la victoria de Mesa Es la muerte del hip-hop No, 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 no Como Heidhar Vos hacéis lo mismo En todos los continentes Pero tenés que aprender Lo desde la mente Que ni los campeones Duran para siempre Claro, ya está bien, muy bien Yo le vine a partir Porque es lo que ha dicho En el free Los campeones No duran para siempre En el free Los campeones no Pero la leyenda sí Buena, buena, buena A mí no me interesan Yo vi muchas leyendas Dentro de una cabeza Y yo vi que una leyenda Perdió con una promesa ¡Holy shit! ¡Ah! ¡Ah! ¡Tengo mi métrica! Soy la estabilidad De las placas tectónicas Os estoy dejando Sin réplica ¡Ah! Ok, ok ¡Ah! No sabe todavía Con quién vive Las réplicas Porque el jurado No se decide Tengo fuerza en Argentina Y la estabilidad De Chile Pero saben de evidente 4, 8, 12, 16 Evidente Adolescente Tus frases son de 4 Las mías son de 20 De 20 compañero Esa es la frase del representante Sus frases son de 20 Lo saben constante Sus frases son de 20 De 20 minutos antes ¡Ahhh! 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 ¡Ahh! ¡Ahhh! en colombia al final de años no lo entendí wey bueno no muy bien te chuty no ya fácil ya fue el mecha estaba intentando adelantarse pero siento que como que no podía creo que aquí el que soy más frustrado fue mecha wey raro no? porque siento que también el vato a lo mejor sentía eso que decías tú pero al ver que no estaba haciendo así es que igual ten en cuenta que la neutralidad del público se notó al máximo ahora y me hizo muy feliz que bueno la verdad publicazo publicazo mira ahí está el carpe diem no? si wey están ahí los hermanos viendo la vaina el changlo porque esto lo tienen que arruinarles esto es deportividad joder macho ladrón parla otra perame la menos che tiene formato español boludo jajajajajaja porca hijos de la cier es que pasa, superior guacho El freestyle es malo, bro Printa el champán, se toltó hoy ese perro Cabrón, eh El freestyle con su primer campeonato internacional FMS Que bueno, felicidades al final Oye, me da miedo esa declaración de gano FMS Colombia Y si la logra es un maldito desgraciado